Estamos vivos, o sea, básicamente no se puede separar el diseño de la vida y la vida es la gran inspiradora del diseño, de hecho, tanto industrial como diseñográfico, en todo, como digo, siempre hay que formarse, pasar a diseñar y hay que vivir para ser alguien en el diseño, así que no se puede separar una cosa u otra, es indivisible. ¡Gracias!